A 15 días de las campañas electorales, las posiciones empiezan a desbordarse. Cada quien publica reales o fingidas encuestas sobre preferencias electorales o intención de sufragio. No se duda que las empresas serias hagan realmente un trabajo de investigación con base a métodos técnicos. Lo que no se digiere es que hay bastante disparidad en los resultados entre una y otra. Dan la idea y siempre lo han dado que las encuestas son arregladas al servicio de quien las paga. Es un ciclo que se repite cada que hay elecciones. Pudiéramos estar equivocados, pero históricamente los partidos y grupos políticos tienen encuestadoras a su servicio. Las empresas incluso llegan a ser fantasmas, o sea que no existen. En el presente, los candidatos y sus seguidores andan desatados en Benito Juárez. La encuestadora de Moscopía Digital asegura que Mara Lezama aventaja en las preferencias electorales. Encuesta por México otorga la delantera al candidato Isaac Hanix. En tanto, Paul Position le da la ventaja al candidato Chucho Paul. Lo cierto es que la verdadera encuesta será el 6 de junio en las urnas. Para el Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Kangun Channel y en nuestra página web www.contramotonoticias.com ¡Gracias!